Oración de la Mañana Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid. Adoremos a Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo. Aleluya. Del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid. Adoremos a Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo. Aleluya. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el Espíritu, el techo de la tierra, y una lengua de fuego, innumerable, purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia en medio de las plazas, y levanta testigos en el pueblo para hablar con palabras como espadas delante de los jueces. Llama profunda que escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece la fe con tu noticia, y el amor ponga en vela la esperanza hasta que el Señor vuelva. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Aleluya. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inícuos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Aleluya. Edificaste, Señor, un templo y un altar en tu monte santo. Aleluya. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas y para regir el mundo con santidad y justicia. Y para administrar justicia con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos. Porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría, conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Edificaste, Señor, un templo y un altar en tu monte santo. Aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Aleluya. Alabada, Señor, todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Aleluya. De la Carta a los Romanos Capítulo 14 Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Todos, el Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Todos, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todos, el Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo consagrado por Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre, Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo consagrado por Dios. Aleluya. Nosotros, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, glorifiquemos al Señor junto con todos los bautizados, y roguémosle. Señor Jesús, santificanos en el Espíritu. Todos, Señor Jesús, santificanos en el Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, para que ante los hombres te confesemos como Señor y Rey nuestro. Todos, Señor, Jesús, santificanos en el Espíritu. Danos una caridad sin hipocresía, para que seamos cariñosos unos con otros como buenos hermanos. Todos, Señor, Jesús, santificanos en el Espíritu. Dispón con tu gracia el corazón de los fieles, para que acojan con amor y alegría los dones del Espíritu. Todos, Señor, Jesús, santificanos en el Espíritu. Danos la fortaleza del Espíritu Santo, y haz que sane y vigorice lo que en nosotros está enfermo y débil. Todos, Señor, Jesús, santificanos en el Espíritu. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Todos, Señor, Jesús, santificanos en el Espíritu. Amén. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, concédenos conservar siempre en nuestra vida y en nuestras costumbres la alegría de estas fiestas de Pascua que nos disponemos a clausurar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por haber rezado con nosotros aquí en su canal El Verbo Encarnado. Apóyenos dando clic en la manita con el pulgar hacia arriba, compartan a través de sus redes sociales, suscríbanse al Verbo Encarnado, activen la campanita y seleccionen la opción Todas. Les invitamos a que también vean nuestros demás programas y nos sigan en nuestros demás canales. La paz del Señor esté con todos ustedes. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.